La música está de luto en México y sus fronteras Que muere en un accidente, el cantante Ramón Vega Dejándole en su familia, un hueco y muchas penas Barretera va a serán, llegando a San Miguelito Volaban en su suburban, su destino estaba escrito Que ahí quedara Ramón, sin llegar al compromiso La gente ya lo esperaba, nunca lo vieron llegar En una curva señores, su vida vino a quedar Y a sus compas de la sierra, ya no les pudo cantar Los Ángeles y Las Vegas, y el estado de Arizona También le canto a su gente, de Sonora y Sinaloa Siendo orgullo de su pueblo, el rancho de Horno Sonora De una larga trayectoria, en la música norteña Rebasando los cuarenta, en una edad tempranera Ramón logró lo que poco, el éxito y las estrellas Un éxito inolvidable, Ramón tenía en su haber Una canción exitosa, el corazón de Oropel Lo cantaba todo el mundo, y ahí se dio a conocer Freddy, Cornelio y Jesús, Carlos, Sergio y demás Vega, ellos se encuentran de luto Por la muerte de una estrella, no dejará de brillar En el cielo y en la tierra Vamos a ver